Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación Dalila Press. Bueno, así le hemos llamado nosotros, haciendo referencia a ese gran periódico, el Daily Express, que se ocupa de una información general en todos los campos, pero que muchas veces, no digo solamente ese periódico, sino otros muchos medios, sino la mayoría de medios de comunicación, emiten unos mensajes confusos, nada claros y muchas veces difamatorios, especialmente con el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de ese espíritu que movió a Dalila. Bienvenidos a Juntos en Shabbat. Los medios de comunicación ejercen una labor muy importante en la sociedad, pero muchas veces los mensajes que dan, ya lo hemos dicho anteriormente, deja mucho que desear, sinceramente hablando. Pues sus mensajes están mediatizados, y valga esa expresión, hablando de medios de comunicación, mediatizados por oscuros intereses, a veces económicos, a veces políticos, y a veces de otro tipo que no voy a entrar en ellos. Pero nosotros, como creyentes y como amigos de Israel, tenemos la responsabilidad de dar luz, ya lo hemos dicho también, en toda situación y particularmente en el contexto de los medios de comunicación en su guerra mediática contra Israel. No solo contra Israel, sino contra muchas personas que se manifiestan como amigos de Israel particularmente. Déjeme recordar esa parte de la escritura de la cual habla, acerca del príncipe del aire, la potestad del aire, que opera en este mundo. Bueno, realmente las ondas de radio, las ondas de televisión, etcétera, etcétera, pues van por el aire. Tienen un efecto visualizado a través de los aparatos de televisión, radio, etcétera, etcétera, pero no dejan de ser ondas que van por el aire, que no se ven, pero que las podemos ver con el aparato adecuado. Bueno, yo creo que esa guerra es una guerra espiritual y como el que está en esa guerra se llama el príncipe de la potestad del aire, pues ahí hay muchas interferencias. Interferencias muy negativas, tanto como dije antes, para el pueblo de Dios Israel, como para nosotros como creyentes y otra vez insisto, para todos aquellos que se llaman o que se manifiestan como amigos de Israel. La prensa debería ser, los medios de comunicación en general, deberían ser algo bueno, algo positivo, que ayudara a la sociedad, que la motivara, pero yo creo que más bien son como el caso que hacemos referencia o que tuvimos o que tenemos como referencia del título, que es ese Dalila Press. Dalila, si leemos la escritura, le volvió loco a Sansón, y déjeme decirlo en esas palabras coloquiales. En sobremanera le cargó, hasta el punto de que llegó a rendirse, a perder sus convicciones, y bueno, a confesar o a decirle a Dalila lo que realmente ella quería escuchar. En definitiva, es una forma de presión, que fíjate que es sorprendente, porque hablamos de la prensa. La prensa es algo también que presiona, y evidentemente, en la forma más clara de la palabra, la prensa presiona, y presiona las conciencias de aquellos que todos los días estamos escuchando la radio, escuchando la televisión, escuchando las noticias, leyendo los periódicos, estando informados en una palabra, porque notamos esa presión, va a través de la redundancia, de que cambiemos de mentalidad, de que pensemos en otras cosas, y no pensemos en lo importante, en lo definitivo y en lo trascendente. Nosotros tenemos que ejercer una presión positiva en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, en lo que estuviera a nuestro alcance, de manera que podamos transmitir un mensaje de optimismo, un mensaje de paz, un mensaje de progreso, de bendición, todo lo positivo que podamos entender, eso tenemos que transmitir, pero necesitamos involucrarnos, no podemos estar sentados simplemente como meros espectadores de lo que pasa y no hacer nada. Por eso ya hemos hablado otras veces de la importancia que tienen las redes sociales, y en particular las nuestras, la de cada uno de nosotros, porque si coordinamos ese esfuerzo, pues transmitir un mensaje bueno, un mensaje alentador, un mensaje positivo, un mensaje verdadero, especialmente, de lo que enseña la escritura y el efecto que tiene en nuestras vidas, pues podemos alcanzar a muchas personas para que esas interferencias espirituales que vienen a través de la potestad del aire, a través de ese príncipe que tiene influencia en los medios de comunicación directamente, nosotros podemos ser y contrarrestar ese efecto dentro de nuestras limitadas posibilidades. Pero no luchamos solos, si estuviéramos solos sería imposible, sería inalcanzable poder afectar a esas ondas negativas, esas ondas oscuras, si fuera por nuestras propias fuerzas. Pero estamos al lado del Señor, estamos al lado de Dios, el que tiene todo el poder para cambiar todas las cosas, para obrar de todas las maneras y para ejercitar esa verdadera influencia en el mundo, pero lo hace a través de nosotros, a través de lo que tú haces y de lo que yo hago, de lo que digo, de lo que escribo, de lo que escribimos, de lo que decimos, de lo que compartimos, de lo que sale en nuestras redes y en nuestros medios. Por eso yo os animo una vez más a que leáis el mensaje, la enseñanza, el artículo, como quieras denominarlo, que lo leamos en la página web, es www.labranzadedios.com Ahí vamos a encontrar esto que estoy diciendo, un poquito más extenso, mejor dicho seguramente, porque ha sido reflexionado, pensado y está escrito. Y ahora estoy hablando de memoria. Estoy diciendo lo que llevo en el corazón, sinceramente, porque me afecta mucho todos esos mensajes, esas ondas de mala influencia que están a nuestro alrededor y que pretenden confundirnos, que pretenden engañarnos y también distorsionar nuestro corazón para que pensemos negativamente de lo bueno, negativamente del pueblo de Israel, negativamente de aquellas cosas buenas que deberíamos tener muy en cuenta en nuestra vida. Bueno, te aliento una vez más a que leas el artículo y que no solamente lo leas, sino también que lo compartas y a la vez de compartirlo, que lo comentes, que lo comentes con otras personas, que sea un tema, un tema de comentar en la semana. No solamente es un artículo que lo hemos puesto ahí para que sea leído, para que digamos, hay que bienestar o que bonito, sino para que sea compartido, para que sea meditado, para que se reflexione, para que se comparta en grupo y en nuestra casa, incluso con nuestros hijos, con nuestra familia, con los que nos rodean. ¿Cómo no compartirlo en nuestra propia red social para que sirva de reflexión también a otros que de alguna manera no les podría llegar el mensaje si no es a través de lo que tú y yo hacemos? Bueno, dejo con este pensamiento y recuerda, hay un versículo clave que quiero que lo leas en la página web donde está insertado el artículo, en el cual vas a ver la presión que hizo Dalila sobre Sansón que le llevó al punto de destruirle realmente, de cambiarle la mentalidad y de rendirle. Pero fíjate como lo dice con las palabras específicas la Biblia y te darás cuenta que si hoy en día Dalila fuera un periódico o un medio de comunicación se llamaría el Dalila Press porque destruyó muchas personas, a mucha gente y especialmente al que supuestamente más quería que era Sansón. Pero al final lo que quería simplemente es saber lo que quería para que ella tuviera ganancia. Da igual si es un hombre o es una mujer, lo que estoy diciendo es que los medios de comunicación tienen el espíritu de Dalila, un espíritu de confusión, de engaño, de mentiras que se transmite también no solamente por la prensa escrita sino también por el resto de medios de comunicación que no sea así entre nosotros y que podamos compartir la verdad valientemente. Nos vemos la semana que viene. Estate atento porque será una semana seguramente para tener muy en cuenta y muy interesante. Shabbat Shalom. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!